¡Entre todos! Gracias, Joaquín. Buenas noches. A ver, Joaquín, el tema Rodolfo Campodónico. Sí, sí. Es un personaje interesantísimo, un artista que tuvo una influencia notable y muy profunda en lo social, pero curiosamente en lo político, incluso sin proponérselo, hay que destacar ese detalle. Oye, bueno, antes que nada me gustaría platicar un poco de sus antecedentes. Fíjate que él era hijo de un inmigrante italiano, oriundo de Génova, un genovés, que llegó aquí a Sonora vía Guaymas, había estado en Estados Unidos, y el papá, ellos se casan en Guaymas, nace Rodolfo Campodónico allá. O sea, el papá era un hombre muy interesante, muy curioso, que hace amistad con el general Pesqueira, y además las crónicas relatan que el señor tenía una habilidad también innata para la música, era una especie de hombre orquesta. De hecho, era famoso porque el papá, sí. O sea, es muy curioso porque ustedes han visto a esos personajes que tocan varios instrumentos a la vez. Bueno, eso hacía el papá, tocaba una flauta que se la fijaba en el cuello y ya no necesitaba los brazos para sostenerla, una guitarra y con un codo un tambor. Entonces, el señor hacía música y entonces causaba una admiración, una expectación. Tan es así que el general Pesqueira lo invita a vivir hermosillo, se reviene aquí y aquí crece Rodolfo Campodónico al amparo de su papá como músico y además con un talento excepcional, Rodolfo. Rodolfo nace en 1866. Este italiano se casa con una señora Morales, tiene varios hermanos, en fin. Rodolfo crece aquí en Hermosillo y de inmediato se incorpora a las labores musicales como flautista. Así que ese genio heredado del papá pues fructifica en la persona de Rodolfo Campodónico. Desde muy joven, Campodónico empieza a componer. Obviamente, las composiciones de la época eran valses, ¿no? Y en 1901 se da un fenómeno muy interesante. Había lo que se llamaba el círculo nacional porfirista, que era el partido hegemónico en la época que detentaba el poder y que además lo constituía el triunvirato sonorense, Torres, Corral e Izabal. Así es. Bueno, el mismo fenómeno sucedía en la presidencia municipal y en la presidencia municipal, el suegro de don Ramón Corral, don Manuel B. Escalante, le pasa la presidencia municipal a su amigo Filomeno Loaiza, que pertenecía a su vez al círculo nacional porfirista. Pero sucede algo que para nosotros es frecuente, pero no era frecuente en la época. Le sale un opositor. Este opositor se llamaba Dionisio González y resulta que captura las simpatías de la población. Y entonces, en la época, pues no se usaban los partidos como ahora, eran los clubes. Entonces hay un club antireleccionista que se llamaba Club García Morales y este Club García Morales tenía un distintivo verde contra el oficialismo, que era un distintivo rojo. Entonces este club tiene un himno que crea Rodolfo Campónico, que es el Club Verde, que si ustedes lo oyen, pues es muy romántico y uno se imaginaría que era un vals dedicado a las mujeres. No, era una composición política. Entonces, aquí lo estamos escuchando. Entonces, este vals se transforma en un himno antireleccionista y en contra del porfiriato que estaba posesionado del poder tanto en lo estatal, en lo nacional y en lo municipal. Esta canción llegó a tal grado, esta melodía, que todo aquel que la chiflaba lo metían a la cárcel. Así fuera un niño. Entonces, se convirtió... Sí, no, las crónicas dicen que había niños que la chiflaban a dredes, salían corriendo y la policía salía a corretearlos y los castigaban, los metían a la cárcel. Los borrachos iban y en la borrachera se malenturaban, la chiflaban a las autoridades. Y entonces se convirtió en un himno político. Curiosamente, Dionisio González no llegó a la presidencia municipal, le hicieron chanchullo y total que pierde la elección. ¿Pero cómo, Chanchullo, por favor? No, algo raro y extraño, ¿verdad? Bueno, el caso es que pasa eso, la sociedad hermosillense se divide, hay un pleito enorme, total, que intervienen las familias para que no llegara la sangre al río. Sin embargo, la melodía queda y pasa a la historia como un vals muy nuestro, muy hermosillense, pero que tiene un origen eminentemente político, a pesar de que él no era político. Rodolfo Capodón y Cuadumus. Pero lo cantaban todos. Tenía letra. No, fíjate que en una ocasión le pusieron letra, pero no prosperó. La letra no prosperó. Le puso letra a otra persona, ¿no? Pero la realidad era que era un vals, era una melodía nada más y tuvo un éxito enorme, no nomás en Sonora, sino en México. Y a su vez, Rodolfo Capodónico ensayó otras composiciones que con el tiempo se hicieron muy famosas. Obviamente, muchos de los valses, bueno, se dice y está registrado como autor de más de 2.500 composiciones. Porque fíjate que Rodolfo Capodónico era, además de un músico sui generis, pues era un hombre precavido y afortunadamente él pudo registrar su música en Boston. Y de eso vivió muchos años, afortunadamente, gracias a los derechos de su música y tuvo la fortuna de que fueran conocidas muchos de sus valses, además de este. Muchos tienen nombre de mujer porque eran las muchachas de la época que a él le tocó vivir y además le pedían esas composiciones. Pero también hay una cosa muy curiosa de Rodolfo Capodónico. Cuando viene la revolución, él ya era el que había formado la orquesta en el Estado y además tenía mucha amistad con Maitorena, José María Maitorena, que había llegado al gobierno en 1911 al derrumbe de aquel régimen porfiriato. Y Maitorena, pues lo apapache en este sentido, lo usaban para los eventos oficiales. Y él compone una melodía que se llama Viva Maitorena. Y esta canción, Viva Maitorena, causó después de la escisión o el rompimiento entre los revolucionarios, pues todos los que estaban en contra de Maitorena, particularmente Obregón y Calles, pues la detestaron a esta composición. Y sucedió un fenómeno que si la tocaban, en frente de Calles o de Obregón, se enfurecían. Y entonces él, para resarcir eso, compuso también el himno constitucionalista para poder equilibrar las cosas. Pero a fin de cuentas, pero a fin de cuentas, esta cercanía con Maitorena hace que Campodónico tenga que emigrar de Hermosillo, porque llega un momento en que se convierte en un apestado político y entonces va y se refugia en Douglas. Y en Douglas sigue él su carrera musical y sigue, arma una orquesta. Y entonces ya sus servicios como músicos lo daba en Arizona, Nuevo México, en fin, toda esa zona y residiendo en Douglas. Desafortunadamente no regresa a Hermosillo, Campodónico. Sin embargo, marcó toda la época y una parte muy importante de nuestra identidad cultural. Esa canción, esa melodía de Club Verde, ustedes la van a oír en infinidad de películas. Yo la he visto, la he escuchado en películas de los años 70, de los años 80. Fue un éxito con Pedro Infante. Con Pedro Infante fue un éxito. No. Sí. Y además, fíjate que siempre la ponen cuando hay escenas para evocar el porfiriato, curiosamente, ponen la música de Club Verde. Es muy interesante lo que sucedió con esta composición y con la vida de él. Él muere en 1926 y para que vean la profundidad y la importancia de su figura y de sus composiciones, cuando muere en enero de 1926, Hermosillo y todo su comercio cierra y se pone prácticamente de luto porque muchos de los personajes que lo habían conocido y que habían tratado con él le tenían un gran afecto a Campodónico y había sido parte de la vida o de la banda sonora, por decirle así, de aquellos Hermosillenses de finales del 19 y principios del 20. Campodónico es celebrado después aquí con una avenida, por ahí, por la avenida por la Polona Centenario, pero también con un busto que ustedes seguramente lo han visto. Ese busto creado por Ignacio Asunzulo, un gran escultor del cual tenemos varias obras como el monumento a la madre o el monumento a Jesús García en el Parque Madero, está actualmente en lo que es enfrente de la Secretaría de Hacienda. Primero, la primera el lugar donde ese busto estuvo fue en el Parque Madero porque en el Parque Madero cuando la orquesta y en aquellos años de finales del 19 a principios del 20 la orquesta de Campodónico se ponía en el Parque Madero y Hermosillo entero iba a ver las tardes o en las noches a escuchar la orquesta y a dar vueltas por ese parque que era un lugar muy bonito y evocaba esa presencia de él. Qué suave eso, qué suave. Mira, hay un detalle curioso con la música porque afortunadamente existe el registro, hay una gran cantidad de composiciones, una producción enorme que ojalá se rescatara y que fuera perfectamente placer. Excelente trabajo, excelente legado. Y me gustaría a mí, digo, ese es un deseo personal, ojalá en las fiestas del pitico, se le dedicara un pequeño espacio a este personaje con tantas características y con tanta riqueza cultural. Hay un detalle también que me gusta. Así es, me gustaría también antes de terminar, fíjate que Rodolfo Campodónico fue maestro también de otro músico muy importante que tenemos originario de Villaseris que era Chito Peralta, Jesús Peralta. Jesús Peralta nace en 1888, fue alumno de Campodónico, fue un personaje muy cercano a su figura, un compositor también muy importante, pero para desgracia de la música de Chito Peralta no tuvo la previsión que tuvo Campodónico y mucha de su música fue plagiada, entre ellas su valsa, Rosalía, y fue plagiada por un personaje que se le han descubierto casi los mismos plagios, no más plagios que Esquivel porque salieron muchísimos, entre ellos esta persona que se llamó Quirín Ordaz registró por ejemplo Cielito Lindo, y Cielito Lindo es una composición andaluza, porque la Sierra Morena pues está en Andalucía, entonces desafortunadamente Chito Peralta fue un compositor también muy prolífico con grandes composiciones como Mi Desgracia o El Vals de Rosalía, pero desafortunadamente en aquellos años no registró, oye, Sonora Querida no se le atribuye a Chito Peralta, Sonora Querida no se le atribuye a Chito Peralta, fíjate que Sonora Querida ese es otro detalle también que no lo registró don Adolfo de la Huerta, yo, yo soy, estoy casi convencido que pertenece a Adolfo de la Huerta por la letra, la letra coincide con su biografía, cuando él dice aquel vacatete en el que me pronuncié es que él siendo gobernador en el 17 hace un pronunciamiento en el vacatete y entonces esa composición también la registró otra persona pero yo estoy seguro que pertenece a Adolfo de la Huerta y además Adolfo de la Huerta en aquellos años no podía hacer nada, estaba exiliado, ¿no? Además, otro más. En este caso afortunadamente Rodolfo Campodónico sí tuvo esa previsión, tenemos su música, tenemos una calle, tenemos el busto y además creo que vale la pena recordar su música que es realmente preciosa y nos lleva a vivir aquellos años porfirianos, a esa nostalgia del Hermosillo de 10 mil habitantes. Muy bien, Joaquín, pues nos te quedan un minutito, Joaquín. Nada más darle las gracias y así como este personaje en el campo de la música hay otros compositores honorenses que vale la pena rescatar que ahí está su obra como la de Chito Peralta y otros grandes artistas que permanecen ahí mientras las generaciones se distraen en otras cosas pero su obra, sus composiciones, su trabajo y su talento nos pertenece también a nosotros y por eso hay que recuperarlo. Muchas gracias y buenas noches. Excelente, Joaquín, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Champs, le decían Champs, no supimos por qué le decían Champs, yo creo que por Chaparro pero no sé. Oye, pero esta de Club Verde es conocida en todo el mundo, es impresionante. La han cantado muchos, Javier Solís, Pedro Infante, los grandes la cantaron. Entonces, y fue muy conocida y además en su tiempo fue eso, era el himno antireleccionista, imagínate, para que te metan al bote por andarla chiflando. Por eso yo creo que decían, de ahí debe venir la frase, no la chifles. No la chifles. No la chifles. No la chifles. Bueno.